¿Qué onda? Vámonos Señoras y señores Viene, viene, viene Vamos a mandarle saluditos a toda la banda de Colujita la Bella Vámonos A todos nuestros amigos De Milwaukee Saludos a mi Yanet, dice Águila 22 Oigan nada más que rico Queremos agradecerle a la canija El que nos haya nutrido de esa música charanguera Muchas gracias Y a su familia de Silagos Manco Lima Viene Que nos llegue más charanga porque aquí la recibimos con gusto Vámonos Saludos a la gente de la máquina Que le manda saludos a Lola Que se agache otro poquito Con todo el gusto se le pasa el recadito Saludos a la gente de Arkansas Junior Cruz, ¿cómo estamos? Viene Saludos a Villamar, Michoacán, México A la familia Sánchez Andrade Con todo el gusto del mundo A todos los chapines de plantas de Monterroso Saludos para el Pancho, claro que sí Viene A la gente de Lago Güete, Jalisco César Lara A toda la banda chilanda Madier Rebrolledo Vámonos Acomódamela bonito Ahí está Juan Sánchez A toda la gente del centro de Los Ángeles Desde Guadalajara, Jalisco, México Calderón noventa y dos Vámonos Saluditos al Toluco de Toluco De parte del Chincon Amigos del Durazno La gente de Alvarado, Veracruz, México Justino García veintiuno El Durán ¿Cómo estás mi niño? Muchas gracias como siempre por estar presente Saluditos a tus niñitas A tus dos ángeles Que por quien trabajas Y valen el esfuerzo Vienen Vamos a mandarle saluditos A la sueguita de Carlitos Maciel Que se está conectando Y le dice Ay me saludas ese desgraciado Está dormida, está dormida Le deja todos los gastos a su hija No, es cierto Vamos, vamos Dani veintiocho ochenta ¿Qué no le pagan ahí o qué? Todo lo está mandando México Viene Ahí está Desearme la charanga Amigos micharcanos La gente de Uruapan La gente de Quiroga Vamos a mandarle saluditos A Juan Manuel Ramos Como no, con todo el gusto del mundo A Luensi, Quidrácula Saluditos a la gente de Acatilán del Sorio En Pueblita la Bella Oigan nada más La gente que nos escucha En el pueblo de San Andrés Hasta Guanajuato México Miguel Ángel Sánchez Flores Mi queridísimo niño Miguel Ángel Sánchez Flores Mi niño querido Que se anda comiendo A la secretaria de su trabajo Con todo el gusto Saluditos al gallo La gente de Wilmington California Ay se me hacía tarde Vamos Bravo Abrazos carnalitos Que les vaya muy bien en el día Que tal ahorita para desayunar Un chila Que tal ahorita para desayunar Que tal ahorita para desayunar